Y es que una de las novedades de esta nueva edición de Mistura son los cientos de visitantes de otras partes del mundo que atraídos por el boom de la comida nacional, decidieron hacer una parada obligatoria en este festival. ¿Qué has probado? Ceviche, anticuchos y churros. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ceviche y anticuchos. ¿Por qué? Oh, me encanta la comida peruana, sí. Cú con mariscos y ceviche y anticuchos también y frutas, porque no hay frutas tan frescas en Alemania. ¿Qué piensas de la comida peruana? Está rica, está muy rica. ¿Por qué en Estados Unidos? Oh, claro. Tenemos hamburguesas, pizza. ¿La comida peruana qué opinas? Que es variada y que está muy buena en general. ¿Recomendarías a tus compatriotas? Sí, por supuesto. ¿Cuáles son las novedades de Mistura 2011? Para los amantes de los anticuchos, tenemos a este anticucho de pota que desde un rinconcito del distrito de San Miguel ha ganado fama. ¿Condimenta como si fuera un anticucho de corazón? Sí, es el mismo condimento, es el mismo procedimiento. Lo único que sí, tiene un poquito más de duración de cocción acá en la parrilla. Sí, es un poquito más de duración de cocción. ¿Cómo está saliendo ahora de Mistura? ¿Pan caliente o no? Está saliendo como pan caliente. Ya hay más propaganda, más publicidad y ahora ya vienen a buscar los anticuchos de pota, la novedad de momento. Pero si está apurado y desea algo al paso pero rico, les recomendamos las empanadas del Buen Recaudo, donde el conocido actor Gianfranco Obrero es su cara más visible. La Mistura hace un homenaje a la fruta peruana. Decidimos hacer una empanada de fruta, una empanada dulce y escogimos una fruta peruana que no todo el mundo la come ni la conoce, que es el mamey. Y hemos hecho una empanada dulce de mamey que tiene una compota de mamey adentro y encima azúcar con ralladura de cáscara de naranja. Sin duda, esta Mistura tiene una gran ausente. La gran Teresa Izquierdo ya no está entre nosotros, pero sí su legado culinario. Su hija Elena es la responsable de conservar esa herencia. Es la que ella siempre luchó, porque la tradición no se pierda. Es por lo que yo continuaré también, su misma línea. Y nada, voy a continuar, voy a cuidar todo lo que ella hizo y creo. ¿Qué te han dicho en estos días? ¿Qué han comenzado a Mistura? Bueno, he recibido el cariño de mucha gente, que era cariño de ella. En realidad muy pocas personas tienen la suerte en el mundo de la cocina, recibir tanto cariño. Y para terminar la tarde le recomendamos un dulce bien peruano, como el queso helado arequipeño o unos ricos pasteles a cargo de Sandra Plebizani. Y tengo acá todos los maestros del dulce que quiero que le den su crédito, porque la señora Gene, que hace 40 años de sus guargueros, la señora Olga Cache, hace 90 años de su dulcería, doña Carmen en Trujillo. La señora Buendía de sus tejas, hace 45 años de sus tejas, limones rellenos. Entonces hay que darle el sitio. Esta es la Feria de la Comida Peruana, Mistura de Sabores para todo el mundo, a precios módicos y sobre todo con mucho amor.